no pero no pero es que ustedes bichos miren yo le puedo decir una cosa ustedes así unidos así como van en casa de matrimonio mira igual como como acabo de ver ahí a mincho con la tita es que es el uniforme que ellos andan pero que se unen detrás de cámaras un bueno la reta la reta la reta la reta la realidad no es que no se va a valer que las manos aquí en el pastel de reto 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 porque como me vas a retar a mí sin pareja vamos a ver que ella se lo va a dar a él mejor no 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 ah 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 pero yo les voy a recomendar algo ustedes no han empezado de tanto porque alborotas a los que están por casarse no hasta agachaba los ojitos la rego va este chumelo y mincho hoy este quítense la marca de allí y ponen la otra mesa para poder o lo hacemos allá para muy adentro quedamos mejor aquí solo que esa mesa esta mesa es calada para acá y trae la otra aquella parada ahí va ahí va chumelo también cómo vamos ahí ya está ahí estamos pero 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 dijeron un pero ahí falta algo falta algo no quiero ver si tiene mucha agua se la quita un poquito porque no pueden tener mucho espérame hola voy aquí ve si pero hay que ordenar bien primero la mesa viene guayito viene guayito va este vea búsquese una ollita donde van a hacer el chocolate y hay que ponerlo ya para que lo que comenzamos a comer ya está el chocolate mientras que mi niña anda barriendo por aquí mire y usted se afligió me hicieron el reto ese pues no mucho me había metido en el reto y por qué llora pues por qué llora no es que estoy dando nada mire pues por tener pues qué pensó usted cuando le haya mucho muy bien tanto usted que eso era lo que ellos querían que ustedes se colgaran labio con labio y yo lo que quería que usted es labio con labio hasta que se quedaran demasiado es demasiado y es feo el arte espectáculo así peor si hay niños viéndolo hay que tener cuidado aquí tenemos a chongo dice chongo vos que si llegan a algo real dice que te va a hacer una jaulita donde va a tener 20 pollos para estar vendiendo para estar comiendo primero dios no es de perder la fe este chocolate ya va a quien está preparando el chocolate va a preparando el chocolatito pues eso rápido está el chocolate rápido estaba a nombre ya no hizo el chile va glenda yo no sé si a todos les gusta no yo oí porque dijo yo porque oí que usted dijo que picadito no yo lo que voy a decir le traigo unos 4 para comer pues si sale mejor el que quiera no sé si alguien va a querer va porque acuérdese que tal vez a los aquí a los bichos les gusta picante le gustó güeyito guayo le gustó le gustó vaya ahí estamos ahí está ya está el chocolatito también por ahí y aquí tenemos también ya le echaron los bolados no ya le echamos los tomates o sea que ya está lista prácticamente y ahí está poniendo ya ya está quedando el punto pues si entonces así está la cosa va vamos vamos ¡Vámosle pues! ¡Socan las galletas pues! ¿Qué van a comer ellos? A tomarse unos huevos, pero duro los va a hacer allá Y después dicen que van a ir donde narditos ¿Dónde narditos van a ir después? Dicen que el vende de todo ahí Dicen que es Mini Super Super Mini Super Mini Vaya Super Mini sentate aquí Vamos a seguir entonces pues Bueno vamos a ver en estos momentos Se está alborotando por aquí ¿Qué pasó aquí? Cuéntenos ¿Qué es lo que estaban ahí ustedes planeando? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a ir haciendo conchumelo allá adentro Después cantándome ¡Ay me quitaste mi marido! Me quitó el marido y yo le digo la cara Reclamándole a nada No porque ella me canta a mí Reclamándole a nada Me mando para que ella me lo anda quitando a mí ¡Ay! Qué casualidad que se toparon los dos ¿A dónde está la cuchara y el trinche? ¿A dónde está? No, lo que pasa es que como la ñabete ha hecho modificación de la cocina Quieren la cuchara para comer la sopa de punch El chino le ha servido comida ahorita No, pero nosotros le hemos buscado anticipadamente No, pero nosotros le hemos buscado anticipadamente No, pero nosotros le hemos buscado anticipadamente Mira ha hecho un orden Llorando hasta por donde le quiso dar bien el beso ¿Por eso fue? ¿Por eso no puede? ¿Por cuánto ya te he hecho? No hijo Siempre van a quedar en la familia ahí adentro ¿Y quién no van a estar entre familias? Siempre van a estar entre familias Porque si ellos van a consumirlos Y no hay vivir Va A preguntarle El nudo, el nudo que tiene Mándale una carta a tu marido Ajá, pero ya Pero ya háblale la carta a tu marido Porque él me busca a mí duro Que no me sigus Y no hacelo, porque no No es mío Ay vieja Ay vieja Como que viene which hasejado Ah provocó que la tenants Ja ja Aha Cómo me voy a ir A la cara La picosa La r Cyberosa La roba marido dice la norma que usted dio la cuchara caro caro ¡Claro! 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 ¡Darle celos! ¿Quieres a Chumelo o a Chunori vos? ¡No! ¡Pero yo con Chunori no tengo nada que ver! ¡Como dijo la... ¡Las que ya! ¡Lo que pasa es que se emocionan estos bichos albedros! ¿Y por qué se emocionan vos? ¡Dio cuarto! ¿Donde miran el forro? ¡Sí! ¡Más que anda bien! ¿Donde miran la ricura? ¿Ah? ¿Donde miran la ricura vos? ¡Los panes que no dijo nada papito! ¡Así que! ¡No! ¡No! ¡Dijo ella que no sea así! ¡Que diga la verdad! ¡Ya dijo! ¡Está sudando! ¡Está sudando! ¿Pero por qué? ¿Usted había dicho eso? ¿Y por qué le dijo que hablara? ¡Que mejor dijera la verdad! ¡No! ¡Sólo vean la actitud de la norma! ¡Miren cómo está sudando! ¡Me siento tranquila! ¡Porque me siento libre! ¡Pero ustedes son los que toman las cosas como no son! ¡Porque no es posible! ¡Ay Dios! ¡No me da nada que ver! ¡Ahí estaba buscando cucharadillas! ¡Sí! ¡Chiquita picosa! ¡Y después iban a buscar el trinche! ¡Ay! ¡Y si como que no le quería más preguntar a la niña Betty! ¡Ahí estaba la niña Betty! ¡Y la boca tiene que la niña Betty! ¡Aquí no dice ni cuenta nada por nadie! ¡Ah! ¡Pero hace que la niña Betty no es mentira! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pues llamenme a Guayo! ¡Llámenme a Guayo! ¡Venga! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya en el pueblo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Joder! Yo estaba enseñando algo a Chumelo! ¡Sí! Yo vi que... ¿Usted me vio que viene con el bolsón? ¡Sí! ¡Lo vine a dejar allá! ¡Y ahí tengo unas cosas en el bolsón! ¡Ahí están unas cosas! ¡Ah! ¿Y usted solo les estaba enseñándole? ¡Pues si! Yo con el que ya estaban... ¿Pero no lo estaban enseñando a ella también? ¡No! pero con te estaban viendo ya usted está por todo después me regresé más sí porque sí porque y por eso le dijo ya que mejor aclaren dijo la norma porque es mejor aclarar la norma que le están diciendo roba a marido las hipótesis y ya ves que el marido se ha robado yo le decía que vos el tiana buscando a vos ¿por qué no lo aceptaste? aceptalo si te gusta decirlo mamá rompe la chiquita resbalosa y roba a marido le voy a hacer una pregunta a ustedes dos la canción que cantaron el día de hoy ¿por qué la cantaron? ella la dedicó ¿por qué la cantó? ese tipo de persona como ella ¿por qué la cantó? mira como esta la cantó a esta entonces la cantando la versión esta ella hoy quiere quedar empate mejor me quedo sola pero no no es resbalosa yo tampoco porque yo no lo aceptaste yo no aceptaba pues aceptaba a chiquita pero ¿por qué le da risa nerviosa a chumelo? risa nerviosa y no va a estar ah, ah, ah yo no estoy sudando ay, no está sudando no es fácil no es fácil no es tránsito no es normal o sea vos normal que no es fácil estar en la cocina no ahí cuesta o ¿qué? mucha calor si, ahí cuesta mucha calor el otro no es baloso hija vaya vaya hasta el otro el otro a las mujeres porque era otra dijo que él era el canal encima de ella durante la botada encima de él yo no sé por qué más pelea yo no sé por qué te estoy peleando